Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Estamos en este su espacio de la entrevista con el gusto de recibir esta noche a Jesús Vázquez González, quien es presidente de la organización Dragones de Veracruz. Maúl, el gusto es mío. La realidad es que estar aquí en este canal que está trabajando día a día por llevar a los veracruzanos un poco lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, vaya, este espacio es un honor y es un honor estar contigo. Es el honor, es para nosotros, aquí la audiencia a lo largo y ancho de Veracruz a través de la radio y la televisión de los veracruzanos, pues va a estar atento a tus palabras en este caso para promocionar el segundo encuentro estatal de jinetes 7 de octubre en Alvarado, Veracruz. Así es, fíjate que hay una organización aparte de Dragones de Veracruz, una organización hermana que se llama Jinetes del Estado de Veracruz, que encabeza mi amigo Jorge Cobos. Los jinetes del Estado de Veracruz y los dragones de Veracruz se unen para poder hacer este segundo encuentro estatal de jinetes. ¿Con qué finalidad poder abarcar más territorio veracruzano difundiendo esta tradición, tratando de llevar valores a la población, a la ciudadanía y alrededor de todo lo que vincula que es el tema del caballo? Tú sabes, el caballo mucha gente puede decir, vaya, es una actividad recreativa, pero alrededor de esta actividad recreativa se conjugan muchos sectores, sectores económicos como los ganaderos, los campesinos, los agricultores, doctores, ingenieros. La realidad es que hoy por hoy, tú lo sabes, es un sector que conjuga muchas otras áreas. Y bueno, Jinetes del Estado de Veracruz y Dragones de Veracruz se unen para crear el segundo encuentro estatal de jinetes que será en Alvarado el 7 de octubre. A partir de las 4.30 de la tarde se arrancará con una cabalgata que recorrerá las principales calles de Alvarado y el punto de inicio será enfrente del Panteón Municipal. Muy bien, y precisamente hemos preparado una pequeña coyuntura para aquellos que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la televisión, pues Dragones de Veracruz queremos decirles cómo surge y precisamente es con la finalidad de conservar las tradiciones, la riqueza cultural del Estado de Veracruz, el cuidado a los animales, la gastronomía y la música. Para esto, un grupo de cabalgantes recorre de norte a sur la entidad, unificando precisamente como bien lo indicas, a profesionistas, campesinos, productores y ganaderos. La fraternidad de jinetes se basa en el respeto, la igualdad y Dragones de Veracruz, acerca más de mil jinetes o cerca de mil jinetes y ven ascenso, ya que al rescatar lo más bello de nuestras tradiciones, la comunidad se suma sin titular. La verdad, esto es un orgullo porque ahora sí que hay muchísima gente que le encanta este deporte. ¿O qué es concretamente? Bueno, la equitación, los deportes ecuestres conjugan muchos deportes que son deportes, por ejemplo, el salto ecuestre, la charrería, son considerados como tales. Yo creo que el tema de las cabalgatas es un tema, si bien es un tema recreativo, que conjuga el ambiente familiar, tú en las cabalgatas el día de hoy tú vas y no es como antes, como el inicio que empezamos hace siete, ocho años a escuchar las cabalgatas que era de puros hombres. Hoy por hoy vas y ves niños, ves familias, ves una gran cantidad de damas, excelentes damas montando, una gran cantidad de niños, jóvenes. Y bueno, ¿qué es lo que se busca con este tema? Como bien decías hace rato, conjugar y resaltar los valores. Hace rato tocaste un tema muy importante que es el respeto a los animales. Fíjate que nosotros a través de Dragones de Veracruz tratamos de fomentar eso y no nada más los dragones. El resto de los jinetes, quien tiene un caballo, el 99.9% de las veces es una persona que quiere a los animales. En este tipo de actividades a veces se da gente que lo hace por imitación. Cuando hablo con alguien por imitación es que, ok, tengo recursos, agarro y compro un caballo, pero la verdad es que no lo cuido y lo maltrato. Ese tipo de gente no va aquí, no conjuga aquí. Si ellos se aparecen en una cabalgata y empiezan a maltratar de manera indiscriminada o por el más mínimo indicio de maltrato a sus caballos, generalmente siempre hay alguien que le dice, oye, te estás pasando. Y bueno, con la ley como está hoy en el estado de Veracruz, ya se permite poderle decir, si haces esto, tienes un problema que te puede recaer en una sanción. Y mucha gente lo agradece porque hay mucha gente que lucha porque los animales tengan excelentes condiciones de vida. Pero aquí me gustaría hacerte una pregunta concretamente para el estado de Veracruz. ¿Qué representa la cultura del cabalgante para nuestro estado? Bueno, somos un estado agrícola. Somos un estado con una tradición y una vocación agrícola. Y lejos de los centros de las ciudades importantes, que también tienen vocación petrolera, el resto de los municipios, alrededor de 200 municipios, tienen vocación de campo. Y la gente de campo trabaja con su caballito. Que es lo que representa la unificación. Darle la oportunidad de que el avance de la civilización, el avance de la tecnología, no les impida poder seguir disfrutando de lo que fue por tradición su elemento principal de trabajo, que era el caballo. Oye, y platícanos, ¿por qué es importante mantener vivas este tipo de tradiciones? Bueno, porque a lo largo de la historia, no nada más de México, México fue un país que fue conquistado arriba de un caballo. Fue defendido arriba de un caballo. La Revolución Mexicana, las grandes batallas se dieron arriba de un caballo. El mundo, la humanidad, ha tenido una relación con el caballo sumamente importante. Recordarás, Europa, Asia, cómo se conquistó, cómo se recorrió. Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que no muera esa tradición, que no muera la gente de caballo, que no muera la raza de caballo. Gente de campo, gente noble. Antes tú escuchabas y ibas con una persona de campo y era gente franca, era gente que te podía hacer un trato sin necesitar de firmarte un papel. Esa gente, necesitamos rescatar esos valores. Y para hacerlo tenemos que conjugarnos y llevarnos con ellos, conocerlos. ¿Qué hacen los caballos? ¿Qué hacen las cabalgatas? ¿Qué hace esta actividad? Que mucha gente se conjugue alrededor de ellas. Y, bueno, que sea un aspecto para poder difundir todo este tipo de cosas. De hecho, la historia de la humanidad está, precisamente, como bien lo dices, ligada a los caballos. Pero, a ver, tomemos el tema del 7 de octubre, próximo domingo. ¿Cómo se vive el ambiente dentro de las cabalgatas? ¿Qué papel juega la mujer? Todo este ratito dijiste, pues, se involucran familias completas, se involucra la parte bonita. O sea, bueno, ¿qué papel juega la mujer y qué ambiente se vive allí dentro? Bueno, la preparación de una cabalgata realmente no es el día de la cabalgata. El jinete que va a ir a una cabalgata y está emocionado por su caballo, por su cabalgata, 3, 4 días antes empieza a cepillar el caballo, le compra champú. Y te estoy hablando ya de una forma muy práctica. Estoy siendo muy particular en algunos aspectos. El día de la cabalgata lo único que hace es salir a convivir con tu caballo, a convivir con tus amigos, pero ya toda la preparación se dio, se dieron días antes. ¿Qué pasa el día de hoy con el tema de la mujer dentro de la cabalgata? Bueno, antes no se les daba la participación porque ya sabes el machismo que existía en nuestra sociedad tan arraigado. Gracias a Dios eso ha ido cediendo. Y hoy por hoy la mujer, aparte de que en la equitación, como deporte olímpico, es el único deporte donde hombre y mujer compiten en condiciones iguales. Aquí es lo mismo. La mujer y el hombre conviven en un plano de igualdad total. Yo creo que hay pocos deportes o pocas actividades donde puede hacer que el hombre y la mujer cabalguen de tal manera. Y aunado al respeto que se les tiene. Es común que de repente una mujer se sienta incómoda porque va caminando por la calle o alguien la piropee. A veces la sociedad tiende a faltar al respeto mucho de esa manera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es dificilísimo que a alguien le falte el respeto a una dama. Muy difícil. El que va al tema del caballo va reconociendo la igualdad, va reconociendo el valor de la dama para estar ahí. Y, bueno, tampoco podríamos hablar de un tema de desventaja porque ya hoy por hoy hay muy buenas mujeres jinetes amazonas y aquí lo puedes corroborar. Sí, de hecho, dices que es como un quien vive entre el hombre y la mujer arriba de un caballo, ¿no? La verdad es muy interesante. Pero eso yo nunca me ha tocado. No he tenido la oportunidad de verlo, de vivirlo. Me encantaría invitarte. Y, bueno, con mi esposa, mi esposa, mis hijos han ido todo a cabalgato. De repente, mi esposa es muy cómico porque le pregunto, ¿vienes por, porque te gusta la cabalgato, vienes por cuidarme a mí? Son cosas que se dan muy frecuentemente. Pero sí, que quiero decirte una cosa. Las mujeres en Europa, no se da tanto en México, sí en Estados Unidos, mucho en Europa. Las mujeres son las que cuidan a los caballos. ¿Cómo? Aquí lo que ves como, conoces como caballerango, que es la persona que atiende a los animales, que los limpia, que los cuida, que les da de comer. En Europa, aquí, el mayor porcentaje, un 95%, son hombres. En Europa, un 70% son mujeres. No, qué barbaridad. Y tiene que ver mucho con el tema del instinto maternal de las damas. Es un tema, es un dato muy interesante. Muy interesante. Inclusive, yo practiqué profesionalmente la equitación. Y en Monterrey, a los caballos más consentidos llegaron a traer gente de Europa, mujeres de Europa, para que pudieran atenderlos. Sobre todo por el tema de la tranquilidad que transmiten. Es un tema de energía muy importante. El caballo es un receptor de energía bastante importante. No por algo la equinoterapia es una de las técnicas más utilizadas para apoyar a niños que tienen problemas motrices. Y, bueno, el caballo, para quien lo conoce, y los invito a ustedes, a ti, a tu equipo y a la gente que nos está viendo, que se acerca a los animales, que se acerca a estos caballos que realmente son mágicos. Y, bueno, pues, para poder ver, disfrutar de este espectáculo, a ver, platicanos, ¿dónde va a empezar la carrera? ¿Cuánto tiempo dura? ¿La gente puede ir a verlo? Es como un desfile. Ah, no, claro. ¿Cómo se le hace? Esta cabalgata es una cabalgata urbana que arranca del Panteón Municipal y recorre las principales calles de Alvarado. Entonces, va a ser, con mucha seguridad, va a haber mucha gente en las calles, como lo hay año con año en Alvarado. Y el otro tipo de cabalgata que tenemos es una cabalgata donde se recorren los paisajes. El 22 de octubre tenemos la cabalgata de aniversario de los dragones. Y esa cabalgata es muy especial porque tiene todos los paisajes que te puedes imaginar, Raúl. Va a tener montaña, tiene pradera y tiene mar. Oye, pero ese tipo de cabalgata ya es para jinetes muy experimentados, me imagino, ¿no? No, son cabalgatas de dificultad baja. La realidad es que a mí no me ha tocado una cabalgata de dificultad complicada. Todas las cabalgatas a las que hemos participado son cabalgatas donde no expones al caballo y no expones al jinete. Sobre todo porque si tú llevas jinetes, por ejemplo, cabalgatas de 500, 600 jinetes y los metes por rutas que son un poco complejas, para los primeros en pasar va a ser muy fácil. Pero se desgasta el terreno, se vuelve el resbaladizo, se vuelve el odoso. Y para los que vienen atrás se vuelve muy complicado. Entonces, generalmente se busca que esto sea una convivencia que termine en Santa Paz y en Saldo Blanco. Por lo mismo, siempre son por terrenos muy tranquilos. ¿Cuántas horas va a durar? Por ejemplo, la que es urbana, ¿cuánto tiempo dura? Dos, tres horas, dependiendo. Y realmente es muy corta la distancia. El detalle es que la gente va parando, se va saludando. Y la otra, alrededor de tres horas y media, cuatro horas. Es una distancia de 20 kilómetros, donde obviamente se cuida a los caballos, se les pone agua, se van atendiendo. Generalmente hay veterinarios en las cabalgatas que siempre están prestos a ayudar, herreros. Y, de veras, es una actividad que vale mucho la pena que se invite. Muy bien. Platícanos un poquito más de esta del 22 de octubre, que también suena muy interesante. ¿Se va a llevar esa también en Alvarado o dónde se va a dar? No. La del 22 de octubre, que es aniversario de los dragones, va a ser en el municipio de Actopan. Va a partir. Va a partir relativamente cerca. Claro. Va a partir de la comunidad del Logital. Y de ahí va a seguir la ruta, la luz, y hasta llegar a El Viejón. Siguiendo. El Logital es un terreno montañoso. Vas caminando y vas entre valles. Vas entre montañas que tú puedes ver desde la carretera. Tú vas pasando por la Villarrica y del lado izquierdo vas a ver unas montañas hermosas. Pues, en la cabalgata vas a ir al lado de esas montañas, llegas a lo que es la zona de la Villarrica, entras y con destino a El Viejón, pues, ya vas agarrando playa, una playa hermosa, con una zona de playa bastante amplia. Y la verdad es que vale mucho la pena. Oye, una invitación que le puedas hacer, pues, a los jóvenes, a los niños que gusten de este deporte, ¿cómo pueden involucrarse en este tema? Primero, que no se limiten por el tema de no tener caballos. Durante mucho tiempo, inclusive ahora, el gobierno, el Estado, con la policía montada, ha hecho una labor muy importante en el tema de acercar este tipo de actividades a la ciudadanía. Si tú no tienes caballo, vives en Jalapa, y quieres conocer esta actividad, estoy seguro que si te acercas a las instalaciones de la policía montada, siempre encontrarás a alguien que te pueda apoyar y orientar. Igual, de la misma manera, si te gusta el caballo y tú te acercas a un lugar que tenga caballos, lienzo, charro, hípico, y quieres platicar, siempre encontrarás. La gente se limita mucho porque habla y dice, son temas costosos. Es para cierto sector económico y no. Aquí no hay división económica, no hay quien tiene más ni quien tiene menos. Aquí van todos cabalgando en unidad. Y, bueno, si tienes la intención y te gustan, acércate. Acércate a tocar puertas, escríbela a los dragones de Veracruz en sus páginas de redes sociales, ya sea Facebook en la fanpage o a la página personal. Y la realidad es que no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Y una cosa muy importante, si sus pequeños tienen algún tipo de conducta, tienen algún problema de conducta o algún problema motriz, acérquense también al tema de las terapias con los caballos. El caballo es mágico por una razón. Cuando un niño tiene problemas motrices o tiene problemas de comportamiento o es un niño sobreprotegido, generalmente tiene su instinto de alerta apagado porque los papás lo protegen mucho y no deja que se desarrolle. ¿Qué es lo que hace el caballo? El caballo hace que los niños, tanto los que tienen problemas motrices como cualquier otro tipo de niños con alguna situación diferente, hace que se les despierte el sentido de la alerta. Al despertarse el sentido de la alerta, empieza a despertarse todos los demás sentidos. Y eso es lo que hace el caballo, despertar la alerta y que el niño esté atento y que esté atento en el movimiento, en las orejas, en todo. Y eso logra hacer que capten la atención. Muy bien. Pues, Tucho, Jesús Vázquez, te agradecemos muchísimo esta plática que nos has venido a dar, independientemente de la invitación para este próximo domingo, para que la gente asista al varado a presenciar este evento. Pues, ojalá y más adelante podamos platicar un poquito este tema de la equinoterapia. Sí, efectivamente, se escucha que es una alternativa para niños con ciertos problemas. Pero vamos a ahondar en otra entrevista en este tema. Si te parece, me gustaría más adelante mandarte la información. Me parece que en las instalaciones de la policía montada están auxiliando todavía con equinoterapia. Entonces, realmente no es un tema que si no tienes recursos, no te preocupes. Toca las puertas y trata de apoyarte en este tipo de técnicas. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por tu espacio. Auditorio, pues, regresemos a más noticias. No se vayan. Que tengan ustedes una excelente noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!